Voy a tomar de tu agua para calmar esta sed Voy a tomar de tu agua para calmar esta sed Esta sed de amarte que suele buscar el amor y el placer Navegaré contigo en alta mar, con tantas ansias no voy a cesar De amarte en este eterno encuentro no voy a parar Voy a tomar de tu agua para calmar esta sed Esta sed de amarte que suele buscar el amor y el placer Solo serán testigos de este amor, la luna y las estrellas Y no descansaré, te juro que amaré hasta que salga el sol Voy a tomar de tu agua para calmar esta sed Voy a tomar de tu agua para calmar esta sed Esta sed de amarte que me tiene loco y a tu lado yo aliviaré Voy a tomar de tu agua para calmar esta sed Voy a enamorarte, amarte será un placer Voy a tomar de tu agua para calmar esta sed Navegaré contigo en alta mar, con tantas ansias no voy a cesar Esta vez no descansaré, ahora sí serás bien querida Sstr one, no descansaré, ahora sí serás bien querida Y ahora sí serás bien querida Este sea un placer Produzco el agua para calmar esta sed Y en la fe en elillo noées no voy a acceso a la fiesta Y ahora sí serás bien querida Hay una de tu agua para calmar esta sed Agua de tus dulces labios, dame que quiero beber Si tú me das tu agua como recompensa, un solito de trombón te regalaré Dilo José, el peruano En medio de un inmenso mar, amarte hasta hacerte enloquecer Mientras brillen las estrellas, en este encuentro voy a calmar esta sed